Música 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 Bien, estoy muy contenta de estar acá Muy emocionada, quiero arrancar la casa Estoy muy ansiosa directo 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 contamos que hacemos vamos a hacer la lectura de la pantalla listo no hace falta vamos a leer la pantalla rota del celu y lo traje bueno está bien sirve igual pero confío lo vale lo vale si lo vale increíble si mirar esta es la línea de la vida es la que sale que está la que está cerca del dibujito me importa que está cerca estamos cerca de la batería del dibujito y ahí está la línea de la vida y esta rotura que se divide en dos que tenés dos opciones de vida estás entre maquilladora y organizadora de los dos puede ser bueno maquilla como que me maquilló a mí y el maquillo a mis amigas este y lo pensé en algún momento pero nunca me animé y yo le organiza el 15 a mi prima y a dos sobrinas como me encargué de varias cosas y muy bien podría ser buena podría ser buena podría ser buena yo veo algo que te falta confianza para mí yo veo algo en vos pero sos muy talentosa y muy buena en mi vida vas a poder el camino que elijas hay como me aprieta la de yu el camino que elijas te va a ir bien porque eres una guerrera así que tenés que elegir nada más te va a ir bien siempre mi amor mira vos acá tenés la parte del donde estaba el botón de atrás y el botón de home de donde cuando la casita los dos rotos le diste mucho todo pasa por algo todo pasa por algo mi amor vos te atragantaste con un taco cuando eras chica con sí con un taco aguja y con un taco de comer porque veo que tenés problemas con tacos sí casi me ahogo porque yo tenía un taco aguja y se me aflojó y como que quise darle y bueno lo sostuve en la boca y dije empujo y lo sostengo y se deslajó de los dientes y bueno me atraganté fue un escándalo casi me muero me traumó yo creo que me traumó la gente no sabe pero pasa un montón eso así que evita los tacos todos chatitas siempre para aprender y si no para comer espanadas tortillas soy muy de la tortilla bueno bueno está bien pero nada de tacos usar rapidita si querés burritos todas cosas que se envuelven o amelé si querés que rico un amelé pero el huevo está carísimo está muy caro bueno bueno no importa si sí 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 vos vos sos muy creativa reina sabes que te ven muy bien en la vida te ven muy bien en la vida te voy a poner como el catering del próximo 15 que organice tortillas de harina como viste que pone como yo leí una vez candy bar y hacemos tortillas para el 15 me encanta soy creativa como que soy innovadora ahora ya me la creo gracias a vos baby no hablo más muy bien te podría juntar con michelle con mi sobrina que está estudiando organización de eventos ella y protocolo y protocolo y con protocolo y con protocolo tenés un protocolo barrio porque cada una consuma y eso te lo enseñan ellos muy bien sos muy rápida sabes que ella hace protocolo de ceremonias y hace community manager y hace unos desayunos a domicilio que te morís así que yo creo que te podías juntar con michelle si me gustaría si vos le podés avisar obvio mi amor porque yo no tengo más celu no claro igual estás a tres cuatras por eso que me golpeé la puerta listo que la del fondo si la del medio la del medio como si pero golpeé la que golpeé porque no llega a golpear la del fondo el timbre no anda que golpeé la de adelante y los de adelante me avisan a mi y salgo si mi amor obvio escucha esto enmarcalo cuando llegues a casa enmarcalo porque este es el principio del resto de tu vida ¿sabes? no pasa nada mi amor no pasa nada a ver la lesbiana la lesbiana de la ANSES se tocó bueno estas con muchas trabas estas con muy trabada tenes que abrir paso en tu vida tenes que abrir paso en tu vida elegí elegí tu carrera la que hace pies y pestañas acá en la bellecería y ella tiene evidencias con la FIP con ARBA y con el VERAS y ella te puede ver si te pusieron en el VERAS pero con evidencia verás, verás verás ay mi amor sos una poetisa sos muy voz positiva mi amor y ella Claudia te puede ver si ella a mi me saco de la FIP por ejemplo que tenia deudas y ella hizo hicimos un hechizo y desaparecieron los registros de deuda se prendio fuego la FIP la FIP interesa y con ella podes ver todo lo que tenga que ver con la DGI si ella me podra conseguir un DGI porque no tengo si, ella tambien hace eso ella tambien hace eso habla con Claudia Claudia que es muy parecida a la lesbiana es muy parecida te esperaste en ella? un poquito pero Claudia es divina, es un ser de luz si, la veo creo entonces dale, eso es un sol mi amor, vos tambien me alegro mucho me entivies el corazon te tengo besos asi muaa mi amor, pensalo mas que y el tarot, la cartita te la llevo, te la dejo te la llevo, ah se que era como que incluida para no estar en el celu nada Reini hermoso, hermoso vamos a ver y 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